Amigos, el día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Espero puedan ver el video completo para que podamos analizar y a su vez podamos tomar acciones para evitar que las aplicaciones quiten la tarifa dinámica. Y es que se está analizando quitar la tarifa dinámica. Evidentemente esto vendría acompañado con subir la tarifa base aproximadamente en un 30%. Sin embargo, las personas que ya llevamos tiempo en las aplicaciones sabemos que realmente donde está la buena ganancia pues es en las tarifas dinámicas. Si las llegan a quitar, sinceramente tendríamos un problema bastante grave. Y es que hoy en día las aplicaciones más populares de México están presentando el mismo problema. Uber y Didi están perdiendo pasajeros. Y es que las personas están solicitando viajes a través de otras aplicaciones que tienen la misma característica. Y es que no cobran tarifa dinámica. La gente se queja mucho de la tarifa dinámica y cada vez hay más opciones de aplicaciones que le permiten al pasajero no pagarla. Y entonces, si se siguen perdiendo una cantidad muy considerable de usuarios pues es evidente que las aplicaciones van a tener que tomar esta medida para poder recuperar los usuarios. Hoy en día, a mayor cantidad de aplicaciones pues realmente el que sale beneficiado es el pasajero y el que sale perjudicado es el conductor. Y esto es algo que nos tenemos que meter en la cabeza porque cada vez veo aplicaciones que empiezan a salir al mercado muchas de ellas que no son legales que nada más una persona agarró, programó y empieza a reclutar conductores. Desafortunadamente, pues, nosotros como conductores le estamos dando la oportunidad porque nos están diciendo que son aplicaciones que nos van a hacer ganar más dinero que son aplicaciones mexicanas que... infinidad de situaciones. Pero, ¿cuál es la realidad que hay detrás de todo ello? Que simplemente están abaratando los costos. Porque probablemente sí podríamos ganar a lo mejor hasta un 20% más de lo que ganamos en Uber o Didi. Pero esto comparándolo con las tarifas bases. Sin embargo, si en el día tenemos dos viajes o tres con tarifa dinámica es evidente que eso hace que nosotros ganemos más que en esas aplicaciones que están diciendo que supuestamente vamos a tener mejor beneficio. Ahora, hay otra aplicación que es bastante popular que es InDrive. De hecho, yo hace unos meses pensaba que era la aplicación ideal pensé que esta aplicación de alguna forma iba a hacer que las tarifas fueran justas. Desafortunadamente no las supimos explotar. No nos sabemos unir. Somos unas personas que queremos trabajar individualmente y que no sabemos trabajar de manera colectiva. No supimos colocar tarifas justas a esa aplicación cuando pues nosotros podíamos realizarlo. Muchos dicen es que el usuario oferta tarifas ridículas. Pues es que no pasaba nada. Ves una tarifa ridícula y simplemente no le ofertas. Desafortunadamente siempre existe un conductor que acepta el viaje en condiciones desfavorables. Viajes de 30 kilómetros los acepta en 160 pesos. Dice que ya se hizo dos viajes de esos en una hora y que prácticamente ganó 300 cuando no se da cuenta del desgaste del auto. Y acá lo importante es que le estamos mandando una señal negativa a las otras aplicaciones. Porque si ese viaje de 30 kilómetros Didi lo cobra por ejemplo en 220 y tú te lo llevas en 150 y entonces la demanda crece en Indrae con viajes de 30 kilómetros en 150 pesos ¿Qué crees que va a hacer Didi para recuperar a sus pasajeros? Bajar los costos. Y es el problema en el que nos estamos enfrentando hoy en día. Hace unos días platiqué con personas de Didi y yo les decía que para mí me parecía ridícula la tarifa mínima. Sin embargo ellos pues analizaban y me decían algo que era bastante contundente y me dicen mira tú ahorita me dices que la tarifa mínima es muy baja y nosotros consideramos que probablemente sea así. Sin embargo ¿Cómo se está comportando pues la demanda? Es decir yo les voy a poner el ejemplo de Puebla pero en todas las ciudades funciona igual. Por ejemplo en Puebla la tarifa mínima en Didi es de 38 pesos es lo que paga el pasajero no lo que le pagan al conductor pero hay que pensar en términos así porque es de acuerdo a cómo se va a comportar la demanda y en Indrae la tarifa mínima es de 32 pesos acá en Puebla. Bueno entonces yo le estoy diciendo que la tarifa mínima es muy baja pero pues hay todavía conductores que aceptan los 32 pesos que les ofrece el usuario de Indrae entonces pues dice Didi bueno si yo lo aumento vamos a pensar a 50 pesos ¿Qué crees que va a suceder? Pues todos se van a ir a Indrae y desafortunadamente sigue habiendo conductores que siguen aceptando esos viajes entonces si hay conductores que aceptan esos viajes pues mejor hay que reclutar a esos conductores que están dispuestos a generar o a ganar ese ingreso así se está comportando todo desafortunadamente nosotros somos los que estamos dando malas señales a las otras aplicaciones y entonces Uber y Didi tienen que tomar alguna medida para recuperar a sus usuarios hay que también tomar en cuenta yo siempre se los he dicho por ejemplo en Indrae para que un viaje sea costeable debería de ser mayor a lo que le cobra Uber y Didi con tarifa base ¿Por qué? porque Indrae prácticamente es ilegal en todo el país salvo sus excepciones de tres estados en los que ya se regularizó prácticamente en todos los demás estados de México es ilegal entonces en caso de que haya algún operativo en caso de que te lleguen a agarrar el auto en un aeropuerto que no te pague el pasajero o temas de seguridad no hay a quien reclamarle porque no tiene oficinas físicas en México entonces no hay a quien reclamarle entonces si nosotros sabemos que existe mayor riesgo de trabajar con esa aplicación pues de igual forma tendríamos que ponernos a pensar que debemos de exigir una tarifa mayor a medida de que nosotros podamos hacer que esa aplicación pues cobre lo justo entonces las otras aplicaciones van a empezar a ajustar las tarifas hacia arriba pero si nosotros no hacemos esta situación pues cada vez vamos a tener el problema de tarifas más económicas ahora acerca de las nuevas aplicaciones que están saliendo yo les digo que ya basta ya paren ya no sigan buscando nuevas oportunidades en donde darse de alta están favoreciendo simplemente que el usuario pueda viajar más económico me da risa el día de hoy también les voy a hablar de una aplicación que se llama Goink que la está promocionando estos grupos que yo les hablaba en videos anteriores que se sienten nuestros representantes que son el Sutram este la UNTA en el cual pues ellos dicen que es una buena aplicación porque vas a generar mayores ingresos que en Uber o Didi y si ustedes cotizan un viaje en esas aplicaciones se van a dar cuenta que en promedio pues el costo del viaje sale un 20% más caro que en Uber o que en Didi sin embargo no tiene tarifas dinámicas entonces pues en realidad que beneficio te vas a llevar con esas aplicaciones además de que no sabemos si realmente tengan un registro pues en donde están operando ellos siempre van a decir que sí que ya están legales pero si con Uber y Didi aún así en algunas ciudades tenemos temas de movilidad pues que va a hacer con esas aplicaciones pequeñas y les mencionaba esto de la aplicación Goin porque se supone que estas personas que son nuestros representantes saben lo que nosotros queremos por un lado están buscando que Uber y Didi nos reconozcan como empleados pero por otro lado le están dando difusión a una aplicación que va a quitar las tarifas dinámicas y que es evidente que no nos conviene pero no lo entienden porque no son conductores yo les quiero decir hoy que la decisión sigue en nosotros que lo mejor que podemos hacer es si ya tenemos tres aplicaciones populares ya no seguir inscribiéndonos en más aplicaciones seguir trabajando con Uber, Didi y Drive en mayor medida yo les recomendaría trabajar con Uber y Didi e In Drive si la vamos a trabajar ser inteligentes en lo que estamos ofertando porque si no créanme que en algún momento la tarifa dinámica va a desaparecer y no va a ser en un largo plazo puede ser a muy corto plazo de la tarifa y no